Para agradecerle al Ministro y a su equipo la presencia, la absoluta predisposición, cuando yo lo llamé a usted me dijo, bueno, hacemos una exposición de lo que hemos venido trabajando y después respondemos todo lo que haya que responder. Prácticamente llevamos más de cuatro horas acá trabajando. El Ministro es una persona de experiencia, sabemos, ha sido Ministro del Interior, Ministro de Justicia, ha sido senador con nosotros, ha participado acá en el Senado, en nuestro bloque, ha tenido una presencia muy importante acá en el bloque, así que es una persona realmente que, digamos así, tiene la información y obviamente la preparación como para llevar adelante este compromiso en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo en general en el mundo, ¿verdad? Pero valoro una cosa. Primero, la explicación completa del trabajo, que ha sido absolutamente detallado, preciso, ¿verdad? Con respecto, en primer lugar, al tema de la unificación en materia salarial de la fuerza, que es sumamente importante. Después, con respecto al tema del churruca, que es otro tema importante, sobre todo para el personal y para los parientes, que sabemos que las personas que llegan al churruca ya llegan con un problema de su salud que es muy dañada, generalmente de las confrontaciones. Y, por supuesto, también el tema del equipamiento, que usted también lo detalló. Pero hay un tema que nosotros, porque acá hay que venir con datos precisos. Porque estamos discutiendo un tema que es muy serio. O sea, sin tratar de sacarnos ventajas políticas en esto, porque la verdad que es lamentable que eso se haga. O hacer una especie de show, o de marketing, y después estar firmando, poner en el Facebook, le dije al ministro que lo que usted está haciendo no está bien, pero no, no, precise la cosa. Precise que está bien, que está mal. No venir acá y decirle, le dije al ministro que está mal, si usted está pensando en que usted lo que está haciendo está bien, está mal. Eso es marketing puro y la verdad que es lamentable, realmente, lamentable. A venir a hacer show televisivo acá, no da la situación para ese tipo de cosas. Aparte de eso, como esto es un tema tan delicado, depende mucho de la actuación del Parlamento. En primer lugar, tenemos parado en diputados el tema de lo que nosotros votamos como ampliación del servicio de justicia. Usted lo dijo bien, acá no quedó ningún tema pendiente. Usted no puede actuar como un gobierno de facto, que va y atropella cualquier casa, o atropella cualquier organización. No se puede hacer eso en la democracia, en un Estado de Derecho no se hace eso. Porque el accionario de ustedes depende de la justicia. Y usted está diciendo, no hay una sola materia pendiente en cuanto a la exigencia que hemos tenido por parte del Poder Judicial. Eso es importante, no hay atraso en eso. O sea, lo que la justicia le ha pedido a usted, usted lo hace. Lo otro es un comportamiento de un gobierno de facto. No en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es la justicia a la que guía a los auxiliares de la justicia, que son las fuerzas de seguridad, obviamente. Ahora, en ese tema, hay una deuda del Parlamento que está parada en diputado, que nosotros le pedimos a la oposición, que ya que tanto le preocupa el tema del delito, que lo habilite. Que lo habilite. Si tienen que hacer unas modificaciones, que modifiquen. Pero necesitamos ampliar el servicio de justicia federal en todo el país. Si queremos luchar contra el delito organizado, si queremos luchar contra el narcotráfico, si queremos luchar con la trata de personas, contra el contrabando, con esta estructura de la justicia argentina no alcanza. No alcanza. Nosotros hemos hecho un trabajo en ese sentido de una mayor inversión. ¿Sabe cuánto del presupuesto de justicia es mínimo? Entonces no incide eso en el presupuesto. Porque el argumento fue que era un gasto excesivo. Porque se nombraban fiscales, jueces. No, no, no es excesivo. Es lo que se necesita. Para que cada provincia necesita la presencia del Poder Judicial en ese sentido. Ese es un tema. Y el otro tema, para ser serios, si se discute el presupuesto, hay que discutirlo, votarlo en contra o lo que sea, pero no se puede dejar un Estado sin presupuesto. Porque fíjense ustedes cómo afecta todo el sistema. Ustedes para poder funcionar a partir de ahora el Poder Ejecutivo tienen que estar cada rato trabajando con la Jefatura de Binete de Ministros para ver qué partida tienen que ampliar. Este mismo esfuerzo que ustedes están haciendo para poder pagar el personal, para llevar la fuerza de seguridad, eso demanda gasto. No tienen presupuesto como hacen. Tienen que estar en forma permanente sacando, porque el problema de Rosario es un problema, es un problema. Pero usted tiene la responsabilidad del sistema de seguridad nacional, de competencia federal. Y estamos hablando de todo el país, y estamos hablando de la fuerza de seguridad que hace, en el caso de la Prefectura, en el caso de la Agenda de Merida, de la Policía Federal, un sistema complejo. No es solamente... Rosario es un problema que lleva mucho tiempo, que lleva mucho tiempo, y bueno, usted está explicando qué es lo que se hizo en este corto plazo. Así que a mí es lo que me parece importante que usted haya venido. Y que, como sé que es una persona de experiencia parlamentaria también, escuchar un poquito las opciones, más allá de esas chicanas baratas, ni decir, a lo mejor la persona que no tiene el detalle, la formación o la precisión del tema, a lo mejor lo que quiere dar un golpe mediático, le dice, le dije a Aníbal, por el nivel de presencia que usted tiene, le dije a Aníbal que lo que hizo está mal. Entonces va ahí y reparte por todas partes. Eso no es forma de trabajar seriamente en el Senado de la Nación. Acá se tiene que trabajar con precisiones. Aparte valoro también la predisposición que usted tiene. Dice, bueno, si hay un dato que no tengo, le hacemos llegar. Pero no se dice cualquier cosa. Acá no se dice cualquier cosa. No se puede ni improvisar. Después también mezclar un poquito las cosas, nos sirve eso. Entonces, yo valoro la exposición que usted ha hecho, que ha sido muy importante. Lo importante es que el país ve esto, porque lo voy a traer al Senado en forma directa. Valoro la exposición que ha hecho el comandante Castillo, del esfuerzo que están haciendo, que es un esfuerzo importante. Hay cosas que obviamente el comandante no puede decir por cuestiones de seguridad. No puede estar pasando datos. Tiene un escuadrón acá, una cosa acá, le está pasando el dato por seguridad mismo. Tuvo que hacer un esfuerzo, como decir, estamos, tenemos tantos datos generales, y en algunas cosas, por la misma seguridad, hay cosas que no se pueden precisar. Porque sabemos contra quién estamos luchando. Sabemos contra quién estamos luchando. Entonces, esto no es. Hay países donde han sido arrasados por el narcotráfico, y sabemos lo que ha costado el caso primero de Colombia, después del caso de México. Y sabemos que Estados Unidos tiene la marina, tiene la fuerza aérea, tiene todo tipo, y es el país que es de mayor consumo de estupefacientes en el mundo. A pesar de tener todo, satélite, drones, todo, evidentemente hay una demanda que en Estados Unidos supera todas las fuerzas. Y por supuesto que ahora en Europa, que también es donde van destinadas prácticamente la mayoría y por el poder adquisitivo que tienen. Así que en ese entendimiento, yo agradecerle a usted y al equipo que ha venido, en lo que nosotros estemos para poder colaborar con el tema de la seguridad nacional, y por supuesto, cuenta con nuestro bloque para eso, ministro. Y agradecerle realmente la presencia a todos ustedes. Valoramos mucho el informe que ha hecho. Es un informe detallado, preciso. Nosotros lo vamos a tener, lo vamos a distribuir. Y veo la otra parte que es positiva, que usted dice, bueno, si hay alguien que me tiene que hacer llegar una sugerencia, bueno, que con mucho gusto, por supuesto, si estamos hablando acá de la vida de las personas, no estamos para hacer marketing ni para estar haciendo show acá, no sirve eso. Así que, bueno, muchas gracias a la comisión, al presidente, a la vicepresidenta, a la nueva vicepresidenta. Bueno, por fin hemos logrado, justo coincide el nombramiento con la presencia del ministro, así que, bueno, y, bueno, también al secretario de la comisión. Y estamos para seguir trabajando porque en ese sentido, quiero destacar esto, que nosotros vamos invitando a los ministros del Poder Ejecutivo y los ministros del Ejecutivo vienen acá a dar la cara. Porque no pasa siempre así. ¿Verdad? No pasa siempre así. Así que es muy importante que venga acá así como a cara de cubierta. Así, bueno, esto, listo, damos las explicaciones correspondientes porque somos un gobierno democrático. ¿Verdad? Y también republicano, entendemos la división de poderes. Y, por supuesto, que le dije al ministro, mira, van a hacer lo que quieran. Lo que quieran. No tengo ningún problema en responder lo que sea. No hay ningún inconveniente. Porque el pueblo quiere saber de qué se trata. Y para eso estamos acá. Así que después de cuatro horas y media, la verdad que no salió económico porque dos cafés, tengo entendido que le invitaron hasta acá, hubiese sido mejor, como dice, como dijo la senadora de Chubut, una coca y media y dos cafés, la verdad que para toda la explicación que dio ha sido muy buena la presencia. Así que muchas gracias a todos y por el trabajo de la comisión. Destaco la comisión. Muchas gracias. Gracias.